A mí me votó la mujer que amaba, a mí me votó la mujer que amaba, era porque yo, nunca la llamaba, era porque yo, no le cocinaba, no era eso? No, 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 está bien. Albert Menas, usted, usted que un hombre que anda en el camino de la religión, buscando el espectro. ¡Jajaja! 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 Tú que estás en los caminos de la religión, tú debías que la madre Teresa de Calcuta no usaba sandalias. No. No, porque ella era más devota. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me voy con fin. hola señora que tenga el aeropuerto y la llama uno de los encargados en el county dice señora ven acá mire disculpe es que su pueblo viene de morado y si de que es bueno mi color favor y el esposo el esposo que le dice el esposo y le dice el marido a la mujer y donde está ese cuerpecito del que yo me enamoré se te lo comiste tú mírate la planta la mujer que amaba la mujer que amaba a mí me dejó la mujer que amaba era porque yo nunca cocinaba bueno señores este es un reencuentro que nadie se puede perder bueno ya salió y de desesperado mira lo hay mira lo hay aquí está Oscar Pérez también William también soy Miguel Alcántara vengo a Miguel a Miguel a Miguel a Miguel y él es Fonzy somos panas de Avina Vestran aunque ustedes no lo crean no veía hasta Balaguer óyeme yo desde el electroloco no lo veía junto exactamente los electrolocos señores que fue un programa icónico dentro de la televisión dominicana pero hace que tiempo hace Miguel Alcántara es swing es swing no es que Miguel Alcántara es el productor ah pues yo pensé que los productores salían no es Charlie nada más de aquí ah yo te voy a decir lo que está pasando no no pero señores ven acá eso es swing porque a mí me dijeron llama a William a Miguel y a Oka no 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 aunque yo lo llame ni nada no 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 era para eso para el mention no 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 Diego que cuénteme de eso situation comedy yo insisto yo insisto yo insisto en algo ya es que ya tú sabes que después de tanto tiempo que uno se junta uno tiene maña yo tengo maña está para dormir como va a ser por ejemplo es que estamos ya tú sabes cómo si no ha pasado meridiano estamos chocados no ha chocado ajá yo no permito que entre el espíritu de la vejez en mí oye ajá ey cuidado pero se coló pero por más que usted lo niegue se coló por más que usted trate de que no entre no le quita a nadie que le di un camión de la cerveza irá de frente lleno en la reta de asco jajaja 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 miren todos los electrocados tienen 24 años que no se juntaron 24 años y el día primero viernes el próximo viernes en Chao Café Teatro a las 9 de la noche hay una cita muy bien hay una cita es un espectáculo ese reencuentro yo sé que eso va a ser un palo me imagino que ustedes van a hacer tú va mínimo tú tienes que imitar claro y William también o sea porque en realidad el fuerte de nosotros es la imitación yo no sé cómo nos va a quedar esa licra nosotros el vestuario el vestuario el vestuario el vestuario yo me imagino que esto nos va a quedar pachuco el vestuario yo voy a puedo pedir puedo pedir ok vamos a hacerlo yo pido también yo pido también no pero déjame pedir primero yo quiero que William te pido no me pido te pido yo quiero que William me imite a Pablo Escobar pero como Pablo Escobar o sea él tiene que irse para que se ponga como Pablo Escobar en personaje ah por tu lo ha visto eso oh a ese nivel pero vamos a hacer la petición primero de Albert vamos a ver cuál es la de Albert no tú sabes que yo desde que veo William me voy a comprar un pan ajá yo tengo mi pan si yo tengo mi pan aquí anda yo desde que veo William compro un pan desde que yo supe que le iba para acá yo le compro su pan yo no conocí esa rutina es una rutina es una rutina alimentaria a mí me tomó tres años aprendiendo esa rutina de para imitar a J Balvin como que porque me era difícil aprender cantar como los regotoneros entonces J Balvin canta como el que está comiendo pan por ejemplo sí, sí, pero... 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 un jugadito 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 ah no, está bien Pablo Acobar yo quiero Oscar que tú me complazca imitándome al maestro Ramón Orlando me gusta ese Ramón Orlando yo le pido uno el de atrás el de atrás antes de que el maestro le de ahí bendiciones te enseñaras mil maneras para hacer el amor tú no puedes olvidarte tu maestro he sido yo que mi amor como un fantasma donde está esta seguida al recuerdo de mis besos de pasión te llamará y dígase pues te veía tan solo veía que eras una chiquilla nada más que bien yo hacía cuando venía de regreso del colegio de regreso del colegio oye arrepiéntete tú también que va para allá ya tú no estás en la lista también por caerle a traer no yo estoy del lado suyo maestro que pasa vamos ahora llego pablo llego pablo llego pablo llego pablo llego pablo que no y don pablo como está usted su nombre es joshis 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 guerrero este no solamente es mi socio es joshis 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 para esta joven puede ser una poesía venga poesía ay ay mira no le diga que no a este hombre usted déjame que ahí hay dinero vamos a ver no si me dice que no yo le mato a su mamá a los tíos tranquilo papi que eso es con cariño uy rico para rico si el mal fuera leche y la arena arroz que rico arroz con leche hiciéramos los dos joshis 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 te hice el amor en la playa la noche de luna llena tengo tres semanas que sigo orinando arena una pregunta una pregunta como cuanto usted da para no muerdo duro duro no muerdo como cuanto usted da para ir al salón no se bueno pablo como cuanto usted da para ir al salón si ella quiere ir al salón más o menos cuanto usted le va a depender yo le pongo su tanquecito le pongo un salóncito con planta y con inversor para que vaya los jueves los viernes los domingos también ajá los domingos para que usted quede como una princesita si me entiende vale venga en cuenta que ellos son hombres decente un hombre aguerrido vaya de atrás y empelótese ya lo saben esto será el próximo día primero exactamente viene el primer como es la vaina esta cosa como es eso como es eso bueno viene primero ya lo saben ese es el hinchado café correcto no se lo pueden perder William Díaz Oscar Oscar Pérez y la producción de Miguel Alcántara sí ya lo saben es temprano todavía temprano es temprano 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 todavía eh temprano temprano temprano